En Oaxaca fue detenido el secretario de finanzas de la sección 22 de la coordinadora, Aciel Cibaja. Es acusado allí de tentativa de homicidio, robo y daños. Está acusado de participar en la agresión contra un maestro de la sección 59, en manifestaciones violentas, en asaltos a empresas privadas y daños a propiedades del gobierno de Oaxaca. Esto en el ámbito local. En el ámbito federal también fue consignado. Fue consignado porque se le detectó que el tesorero de esta sección 22 de 2012 a 2015 suscribió diversos convenios ilegales con empresas particulares. Derivado de estos convenios, estas empresas le entregaban una comisión del 3.5% de las quincenas de los trabajadores. Con estos recursos se realizaron transferencias a por lo menos siete cuentas bancarias de la sección 22, todas en el Banco Santander, las cuales eran recibidas, administradas y retiradas por el mismo tesorero Cibaja. Que en una de esas cuentas de la coordinadora, a nombre del mismo Aciel Cibaja, se recibieron 1.876 depósitos por 32 millones de pesos, de los cuales todos fueron retirados en 116 operaciones. En otra cuenta se recibieron depósitos por 45 millones de pesos y se retiraron en la misma forma. La coordinadora había convocado para mañana una jornada de protesta por esta detención. Ante eso, el secretario de Educación Pública, Aurelio Nuño Mayer, advirtió que se descontará el día a los maestros que suspendan labores mañana. Yo pido a muchos de los maestros que no, que ya no dejen, que ya no se dejen engañar por algunos de los liderazgos y que tengan la certeza que la ley se va a aplicar y que no vayan a dejar a los niños sin clases. Y quienes lo hagan, recibirán la sanción que marca la ley.